Muy buenas a los dos, acabáis de jugar nueve hoyitos, jornada de prácticas miércoles, creo que ha habido un vencedor y un vencido, ¿no? Siempre lo hay en este deporte, desgraciadamente. Y esta vez me ha tocado a mí morder el juego, pero bueno, no se arrepentirá. Bueno, 20 euros no son mucho, con lo que se reparto aquí esta semana, no nos podemos quejar. 20 euros duele de nariz. Ahí está, especialmente cuando me voy a casa un día de eso toda la semana, ¿no? Es el honor, que está el juego. Oye, estáis jugando hoy, curiosamente, dos españoles, dos amigos, pero también ahora mismo, curiosamente, el número 51 y 52 del mundo. Eso lo comentáis, tenéis presente el máster. No íbamos hablando de ello hasta que hemos encauzado esta calle, que Vizcaya y su cámara nos han hecho pensar en ello. Bueno, a mí me han hecho pensar en ello, de hecho he hablado con Gonzalo de eso, que es gracioso, porque hace dos años, la cuarta jornada la jugamos él y yo juntos, en ocasiones súper parecidas, o sea, que en teoría defendemos los mismos puntos hace dos años. No, 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 porque este torneo se juega una semana después, con lo cual, esto ya más cuenta de un torneo más. O sea, este torneo cuando miras la lista ya ha desaparecido del, del, estamos jugando como un torneo nuevo, o sea, que es todavía más complicado, pero bueno. Hay que jugar bien de todas maneras para meterse en los 50. Aquí el único que vive un déjà vu soy yo, que llego en el puesto 15, con Peter Hanson detrás, soplándome el cogote, que es exactamente como llegué hace dos años y el cabrón me sacó. Aquí el único que vive un déjà vu soy yo. Bueno, pero han cambiado un poco las situaciones, ¿no? Sí, yo tengo dos hijos ahora. Bueno, y un Singapur ahí detrás. Eso sí, eso sí. Y una gran clasificación Ryder. ¿Cómo les gusta el Ryder, eh? Sí, es que ya van quedando pocos meses. Álvaro, tú cómo... Está ahí a la vuelta de la esquina. ¡Josemari! ¡Que te va todo bien! Álvaro, un poco de envidieja por ver allá a Gonzalo tan bien situado en el equipo de los Ryder. Bueno, obviamente, honestamente, honestamente tengo que pensar que me gustaría estar en su pellejo en vez de en el mío, pero también tengo que reconocer que ahora no significa nada. Por desgracia o por suerte para él, o para mí, queda muchísima clasificación y, obviamente, espero estar un poquito más cerca del equipo cuando se acerque la fecha. La verdad es que queda muchísimo, pero los asistentes españoles ya estamos pensando en aquella Ryder donde, si no me equivoco... A ver, Gonzalo, ¿tú qué estás de estas cosas? Coincidieron Pepín, José María Cañizares, Xere y Olazabal, ¿no? Creo que Piñero. Hubo una... Belfry. Ha habido un récord de cuatro. A ver, el récord de cuatro este año parece muy complicado, pero no sé, ¿dos o tres? ¿Cómo lo veis? Obviamente, ahora mismo hay dos tíos ya metidos en el equipo y, en teoría, hay un tercero que es Miguel, que a priori va a contar también para estar en el equipo también y las cosas como son. Bueno, y Olazabal de capitán, o sea, sea como sea, va a haber un español en el equipo, que es José María Olazabal, es el único tío que tiene el puesto asegurado a día de hoy y, bueno, eso ya nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos y ojalá entremos mucho más, ¿no? Oye, y ya un poquito, centrándonos en este campo y en esta semana, ¿cómo lo veis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Supongo que Gonzalo Meirá, que es un campo para pegadores como Alba. No, pero es la verdad, de hecho, eso es así. Normalmente los pegadores tenemos ventaja, no cabe duda, pero hay muchísimos campos en los que esa ventaja se ve coartada, pues en unas calles completamente imposibles de pegar con el detrás y no merece la pena entonces pegar tanta distancia. Pero esta semana sí, esta semana, aunque siga habiendo muchos banqueros en juego para los pegadores largos como para los cortos, no cabe duda, la dureza de los greeners, los ondulados que son, aunque son grandes en dimensiones, son pequeños realmente donde tienes que botar la bola. Oye, Gonzalo va larguito también, ¿no? Sí, Gonzalo va por encima de la meda, obviamente. Está mal para un padre Fabián. Sí, sí, si lo que estás intentando decir que es otro para la victoria, no, no, no. No, lo que estoy intentando preguntar, lo que estoy intentando preguntar es de si le has pisado alguno a él, por ejemplo, esa tarde. No, eso todavía, pues, se me hace. Aparte, como le hemos contado antes en el uno, mira, tiene ya dos hijos, ha saltado todo lo que tiene que saltar, el tercero viene en camino, yo todavía no he saltado a Nachi lleno de vida, ¿sabes? O sea, que eso todavía tiene que levantarse. Y esperanza, y esperanza. Vale, y ya para acabar, me habláis un poquillo de, por ejemplo, de Sergio, del resto de españoles, un poco para centrarnos en la armada. ¿Cómo les veis en este torneo? Bueno, yo creo que probablemente... O sea, creéis que vamos a ir al ganador. ¿Sergio es el favorito máximo para ganar aquí un torneo de este peso? Sí, está clarísimo, está clarísimo. Teniendo en cuenta cómo viene jugando y que este campo, si algo es para pegadores, Sergio es un pegador. O sea, no cabe duda. A Miguel Ángel, obviamente, final de temporada, un campo que el Tiran no se adecúa a sus características, pero, oye, es que está molando un tío que ha jugado ya 4 o 5 redes de casa, si no me equivoco. O sea, que él tiene que contar a priori para todo el mundo. Y después está, pues, Pablo Arrazabal, que no va a corto tampoco, patea muy bien y un tío hábil alrededor de la urina. O sea, que claro que tiene opciones. Bueno, y sobre todo que, aunque sea un campo para pegadores, eso no significa que haya que descansar a los pocos pegadores. O sea, es un campo que premia los buenos golpes y castiga a los malos. Y yo creo que, bueno, cualquiera de los 60 jugadores que hay aquí esta semana, que obviamente son todos grandísimos jugadores, cualquiera puede, cualquiera que juegue bien y Metapars va a estar ahí arriba. Vale, oye, una última. Luke Donald, ¿le veis como número uno para mucho tiempo? Desde luego parece, o yo, por ejemplo, pensaba, bueno, va a durar poco, vamos a ver cuánto dura, porque Kymer no duró, Westwood tampoco. Y, sin embargo, este hombre está demostrando que es el número uno del mundo, ¿no? Sí, sin duda, pero igualmente es difícil prever el futuro, ¿no? Pero a mí ahora mismo no se me ocurre un mejor hombre uno del mundo, que es Sky, porque se lo merece, porque se lo ha ganado, ha tenido un año muy regular, con varias victorias. Además, creo un poco lo que le faltaba al Luke Donald en los últimos años, y este año pues ha conseguido volver a ganar y, además, numerosas ocasiones y torneos importantes. Y, bueno, va a haber muchos jugadores ahí dando la guerra, ¿no? Como Rory, como Kymer, como Westwood, y, bueno, parece que el Tigre está de vuelta. Así que vamos a ver lo que pasa. Bueno, yo creo que la única diferencia entre los que han nombrado antes y que han sido poco tiempo el número uno ha sido que el juego corto que tiene Luke es algo excepcional, no lo tiene ninguno de los demás. No con tanta consistencia como lo tiene él, y eso da un punto a su favor muy grande. Yo creo que sí que va a ser un número uno a largo plazo, si, obviamente, es capaz de mantenerse al mismo nivel que con un juego corto, que es que es difícil creer las estadísticas que tenía durante todo el año alrededor de 120 metros para abajo. Entonces, Tiger está volviendo, bueno, sí, la gente tiene que estar volviendo a ganar un torneo de 16 jugadores, si no me equivoco, que es un torneazo y... Es un torneazo, pero quizás... Es un crédito, pero son solo 16 jugadores, no es un field completo, y también es verdad que ha estado dando señales antes de ganar ese torneo, porque en Australia jugó bien, o sea, que significa que está volviendo, pero yo creo que hay que verlo realmente en sus arsas, en sus arsatales, los grandes y los campeonatos del mundo. Todo lo que sea aparte de eso, para mí no garantiza que Tiger haya vuelto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.